El Partido Cambio Radical de Germán Vargas Lleras y Fuad Char se ha convertido históricamente en una fábrica de avales para candidatos cuestionados. De hecho, son tal la cantidad de miembros de este partido condenados o investigados que la pregunta es si quienes ingresan al partido ya son corruptos o se convierten en corruptos durante su paso por dicho partido. Vamos a ver varios escándalos. Uno, el de la parapolítica. Desde la parapolítica, este partido ha sido juicioso en poner sus cuotas en los escándalos de criminalidad y corrupción. Tan solo para finales de la década del 2000, este partido aportó ocho miembros condenados por vínculos con grupos paramilitares, sin contar con la decena de congresistas que posteriormente fueron investigados y condenados. Entre los más importantes se encuentran los siguientes. Reinaldo Montes, senador condenado en 2008 por firmar el Pacto Berralito. Oscar Wilche, representante a la Cámara del Casanare, condenado por sus nexos con el paramilitar Martín Llanos. Carelli Lara, líder política del Magdalena, condenada por los vínculos con Jorge 40. Rubén Darío Quintero, fue el primer congresista de Antioquia vinculado al escándalo de la parapolítica. Fue condenado por sus vínculos con Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. Era una de las figuras políticas más importantes de cambio radical en su departamento y el país. También está Alonso de Jesús Ramírez, reemplazó en la curula Carelli Lara, condenada por parapolítica. Posteriormente Ramírez también resultó condenado por los mismos hechos relacionados con Lara en el Magdalena por sus vínculos con Jorge 40. El famoso patrón Miguel Pinedo Vidal, uno de los ex senadores más importantes de cambio radical, fue capturado en 2008 y posteriormente condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueve años por parapolítica. Humberto Bules Correa, ex senador, que llegó al Congreso como reemplazo de Reinaldo Montes y fue condenado por los mismos hechos de Montes por vínculos con alias El Alemán. Y cómo olvidar a Javier Cáceres Leal, ex senador condenado por los vínculos con el jefe paramilitar Juancho Dique. Segundo escándalo, los gobernadores corruptos. Luego el escándalo de la parapolítica, la Universidad de la Corrupción de Cambio Radical le dio al país 10 gobernadores avalados o coavalados que resultaron condenados por corrupción desde 2003 hasta 2019, entre los cuales se encuentran como casos representativos los siguientes. Facundo Castillo, gobernador de Arauca, elegido en 2019 con el coaval de Cambio Radical, fue capturado en octubre pasado por vínculos con el ELN e irregularidades en la contratación pública. Castillo ya había ocupado el cargo de gobernador durante el periodo 2012 a 2015. Manuel Antonio Carevila, ex gobernador de Amazonas por Cambio Radical, condenado a 14 años de prisión por corrupción en contratación estatal. También está la famosa Oneida Pinto, ex gobernadora de La Guajira, avalada por cambio radical, procesada por corrupción en contratación estatal y además tiene vínculos directos con el ex gobernador criminal, Kiko Gómez. Luego del proceso en su contra, estuvo prófuga de la justicia de la señora Oneida Pinto y en 2021 salió libre por vencimiento de términos, a pesar de estar investigada por irregularidades en más de 5 mil millones en contratos. También está Juan Francisco Gómez Cerchar o Kiko Gómez, elegido con el aval de Cambio Radical en 2011. Fue condenado a 55 años, así como por nexos con organizaciones criminales como con el narcotraficante Marquitos Figueroa. También fue destituido por la Procuraduría en abril de 2014 por irregularidades en contratación. En Cundinamarca, Álvaro Cruz, elegido gobernador de Cundinamarca entre 2011 y 2016. En 2016 fue condenado a 6 años de cárcel por intereses indebidos en celebración de contratos y cohecho. Por último, Julio Acosta, elegido gobernador de Arauca en 2003 y destituido en 2009 por la Procuraduría y condenado en 2013 por la Corte Suprema de Justicia por homicidio y vínculos con grupos armados ilegales. Tercer escándalo, los clanes que rodean al partido Cambio Radical. Tan solo en congresistas y gobernadores contamos con decenas de investigados y condenados por vínculos con grupos armados, así como por los hechos de corrupción. La lista de alcaldes, diputados, concejales y demás funcionarios de este partido es larga. Sin embargo, hay un factor que ha sido el que ha logrado mantener a este partido a flote. Además de ostentar el poder de forma clientelista y corrupta, se trata de la fortaleza de los clanes políticos que entregan este partido y que han gobernado los departamentos durante décadas. Solo voy a mencionar dos casos. Por un lado, el clan Char, o el caso Char, encabeza del multimillonario Fuad Char. Este clan se ha hecho con el poder histórico del departamento del Atlántico. Actualmente tiene 11 congresistas, la gobernación del Atlántico por medio de Elsa Noguera y la alcaldía de Barranquilla por medio de Jaime Pumarejo, entre decenas de alcaldías más del departamento. El fortín electoral de este clan está en Barranquilla, encabeza de Alejandro Char. Hoy precandidato a la presidencia y exalcalde de Barranquilla involucrado en diversas denuncias por temas de contratación pública durante su alcaldía. También se encuentra como cabeza visible Arturo Char, actual senador de Cambio Radical, quien salió salpicado en el escándalo de la compra-venta de votos de Aida Merlano. Tienen emisoras, tienen un equipo de fútbol y hasta supermercados. Han sabido mezclar muy bien la política y los negocios. Un segundo ejemplo, el famosísimo clan Aguilar. Este clan está en cabeza del excoronel Hugo Aguilar, condenado por parapolítica. Su hijo Mauricio Aguilar es actual gobernador de Santander y se encuentra investigado por presuntos hechos de corrupción. Su otro hijo, el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, fue capturado recientemente por presuntos hechos de corrupción. Este partido también tiene la participación del clan Géneco en el Cesar, del clan de la Gata en Bolívar y otros cuantos clanes en Sucre y la Guajira. Son extensos y podría tardar horas nombrándole todo el crimen y clientela que tiene este partido. Gracias por ver el video.